Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy, muy bien. Muchísimas gracias por haberle dado play al video. Bienvenidos al canal Dreamy Naile. Yo soy Nai y espero que estés teniendo un bonito viernes. Ya por fin, fin de semana a descansar. Y el día de hoy te traigo un videito donde te voy a responder todas las preguntas que me dejaron en el video donde les compartí que pronto nos iban a entregar el departamento del INVS pronto, entre comillas, porque ya han pasado algunos meses. Así que los voy a poner al tanto, les voy a responder todas las dudas que me dejaron en ese videito. Si no lo han visto, se los voy a dejar aquí abajito el enlace para que ustedes pasen y lo vean. Ahí les platico también algunas situaciones. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Y bueno, pues voy a comenzar. Voy a estar abriendo aquí el video y directamente del video voy a estar viendo sus comentarios. Y voy a estar tratando de responder los más posibles porque me estoy dando cuenta que son casi 400 comentarios. Entonces, me imagino que algunos se repiten porque ya he estado leyendo algunos. Así que voy a ir pues rapidito para que este video no se haga tan largo y quiero compartirles mi experiencia. Y dice así. ¡Felicidades, Naim! ¿Nos podrías compartir a detalle toda tu experiencia? ¿Cómo es que fuiste candidata al crédito? ¿Qué tuviste que hacer? Por favor, muchísimas felicidades por tu departamento. Miren, muchísimas gracias. Miren, yo fui, yo les, esos que les estoy platicando es como yo hice todos los pasos hace cinco años antes de la pandemia. Debemos de tomar eso en cuenta porque eso quiere decir que todo cambió después de la pandemia. Yo no sé si ahorita ya regresó a la normalidad o todavía no. Esto que les voy a platicar, mi experiencia es de hace cinco años. Mi trámite o el esperar el que me entreguen el departamento ya ha pasado bastante tiempo, casi cinco años y aún no me lo entregan. Yo sigo esperando que pronto me lo entreguen. Lo primero es que yo fui a las oficinas del INVI que se encuentran ahí por UPIXA en la calle de Canela. Ahí se encuentran. Y yo fui, no fui una vez, fui como dos o tres y yo fui a pedir informes la primera vez. Los policías, de hecho, muy déspotas, pues no me dieron informes, no me dejaron pasar, no se podía, no sé por qué situación. Yo volví ahí, yo estuve insistiendo y hasta que me dijeron que había, me dieron como una lista, unos catálogos donde estaban las asociaciones o las organizaciones que pertenecían al INVI. Ya yo escogí alguna. De hecho, vi varias, anoté varias direcciones. Yo estuve yendo a esas organizaciones a pedir informes y es eso que como que te nace por dentro, que sientes que dices aquí, aquí me sentí en confianza, aquí sentí que son honestos, que es verdad. Ahí me quedé. No les puedo dar el nombre de mi organización y la dirección ni nada porque todo ha ido cambiando. Si ustedes, pues, se interesan por algo así, vayan a las oficinas, insistan, pregunten. Yo no sé ahora, a mí me comentaban cuando estuve leyendo sus comentarios que lo hacían ya por internet después de la pandemia. Entonces realmente, o durante la pandemia, mejor dicho, entonces realmente yo no sé cómo lo estén llevando ahora. Entonces yo fui a las organizaciones, yo fui a la que más me convenció. Ahí me quedé. Y así es como entré al proyecto. En esas organizaciones, pues, tenían varios proyectos. Me parece que eran tres o cuatro proyectos. Yo escogí más o menos el que, pues, se adaptaba a mis necesidades, a mis presupuestos. Y yo dije, en ese proyecto voy a entrar y te inscribes en el proyecto. Y ahí es donde empieza tu ahorro. Yo empecé a ahorrar, empecé a ahorrar, juntar, juntar. Cada proyecto es un monto diferente. Cada proyecto es, tiene sus especificaciones diferentes. Yo así ingresé. A ver, otro. Dice, felicidades. Dice, disculpa, el tiempo que tardan en entregarte depende el tiempo que tardaste en juntar la cantidad para el terreno. Por favor, gracias. Depende, por ejemplo, si el terreno, en ese terreno se van a construir 40 viviendas. Un ejemplo. Son 40 familias o 40 titulares que se van a inscribir al predio. Entonces, entre los 40 titulares, pues, sí deben de juntar para poder comprar el terreno y para poder, este, que Lindy ya vea que ustedes ya son dueños del terreno, que todo está en regla. Agua, luz, predial, todo, todo. Y entonces, sí puedan tramitar ese préstamo para que entre la constructora y ahora sí puedan construir los departamentos. Pero les estoy hablando de un proceso largo. Yo llevo 5 años y aún no he podido, pues, estar en el departamento. Todavía no lo entregan. Sí ha pasado bastante, bastante tiempo. Sí es algo lento. Dice, bendiciones, muchas gracias a todos. Me estoy leyendo porque me dicen muchas bendiciones, felicidades. Dice que es una motivación. Así es. Es un esfuerzo que se ha hecho de manera familiar. Mis hijos a lo mejor también han tenido que ver en ese granito de arena. Es un esfuerzo familiar. También aquí hay otro que dice que por qué no junté los... los puntos mejor para sacar algo de Infonavit. Bueno, ustedes saben que yo cotizo para el Issste. Mi esposo no cotiza. Él trabaja por comisión. Él no tiene ni seguro. No trabaja tampoco... No cotiza para el Infonavit ni para el Issste. Yo solamente cotizo y para el Issste. Y debo de aquí en confianza contarles que llevo ya 10 años de servicio en mi trabajo, digámoslo así. Y apenas he ahorrado como 650 mil pesos. Eso no me alcanza aquí en Ciudad de México para comprar un departamento nuevo. Pues definitivamente no. Los que viven aquí en la Ciudad de México lo saben. A lo mejor alguno ha usado buscándole. Pero pues no. Realmente una casa muchísimo menos porque ya todo está carísimo. Ya les he comentado también en el video anterior que estuvimos buscando opciones. Y no. Todo está realmente caro. Entonces pues no podía. Simplemente así. Fui como pude ir ahorrando. Y pude ir juntando poco a poco. Otra dice... Disculpa. Aproximadamente cada cuánto eran las juntas a las que tenías que acudir. ¿Y bajo qué modalidad te inscribiste? Yo iba cada semana. Cada semana iba juntas. Si a una semana no podía asistir, a la siguiente ya iba. Cada que ellos nos convocaban en la organización para alguna... No sé. Alguna asamblea. Algo así especial. Teníamos que asistir. Y cómo se daban cuenta ellos que asistíamos porque nos pasaban un cuaderno donde tú tenías que anotar tu nombre, en qué proyecto estabas inscrito. Entonces ese cuaderno era la lista de asistencia de cada proyecto. Cada proyecto tenía su cuaderno de asistencia. Entonces así es como yo iba. Yo iba cada semana a las juntas. Dice una pregunta. ¿Cuántos metros cuadrados es el total del departamento? Son 58 metros cuadrados. Es pequeñito, pequeñito. Muy pequeñito de hecho. Pero estoy feliz porque al menos va a ser algo propio. Algo que va a ser mío. Dice... Eso es algo a motivarte que ya va a ser tuyo. Pues yo ya llevo... Les digo que ya llevo casi 10 años en servicio. 10 años más o menos que llevo rentando. Imagínense. 10 años. Dice aquí. Ojalá nos puedas orientar cómo lograr adquirir también un crédito de vivienda. Ya que hay muchas organizaciones las cuales se llega a saber de fraudes. Pero viendo tu video me motiva a saber más cómo poder lograr tener un crédito de vivienda. Vuelvo a reiterarte mis felicitaciones. Muchísimas gracias. Y pues solamente como conocí las organizaciones. Ya les platiqué yendo al INVI. Me dieron la lista de direcciones. Yo fui a algunas. Escogí la que... En la que más me sentía a gusto. Más me sentí en confianza. De hecho, el... La cuenta en la que yo iba ahorrando pertenecía al INVI. Me parece si no estoy muy equivocada. Entonces ahí es donde se iba depositando el dinero. Pero yo iba guardando todos mis talones o mis vouchers. Mejor dicho, todos mis vouchers. Para que fuera mi evidencia del depósito que hice. Dice. Por la edad nos ponen muchas trabas. Y eso baja mucho el monto. Mi esposo cotizaba para Infonavit. Así es. Conforme vas creciendo. Pues de edad. El liste o el Infonavit. Te van prestando muchísimo menos. Entonces eso también es pues algo malo. Dice. ¿Cómo fue el proceso para adquirir tu departamento? Y pues ya les he platiqué. Les platiqué que tienen que ir. Insistir. Yo les recomiendo. Insistan. Insistan. Porque sí hay muchísimas. Y también yo he sabido de muchas organizaciones que hacen fraudes. Tache. Hacen fraudes. Entonces pues yo no les puedo decir. Aquí es seguro. Acá no es seguro. Porque yo no conozco todas. Yo no sé de verdad. En las otras. Pues sea feo ese asunto. Dice. Te piden generar una cita. Ya generé mi clave. Y entro al portal del INVI. Pero hay tantas opciones que es muy confuso. ¿Podrías decirnos cómo poder agendar una cita por internet? Es lo que les platicaba. Yo no agende cita por internet. Yo fue presencial hace cinco años. A raíz de la pandemia se hicieron las citas virtuales. Entonces ahí yo no tengo ni idea. Ay, ay, ay. Otra pregunta dice. Hola. Una duda. ¿Lo del enganche del terreno se tiene que dar luego luego? ¿O te inscribes a una organización? ¿O te dan algunos meses o años para irlo liquidando? No. Esto no lo tienes que dar luego luego. Es tú te inscribes al proyecto que tú quieres. Y tienes pues años. Tienes meses para ir ahorrando. Pero sí es como una meta muy personal el ahorrar. Porque sí tiene que ser constante. Constante, constante ese ahorro. Otra pregunta dice. Tengo una duda acerca de cuánto miden las habitaciones. ¿Me puedes compartir esa información? No sé cuánto midan las habitaciones. Pero todo el departamento mide 58 metros cuadrados. ¿Cuánto vas a pagar mensualmente? Eso se hace por medio de un examen, ¿cómo le llaman? Socioeconómico. Y cada persona pues paga diferente a través de ese examen. Pues sí, esas preguntas, ese examen socioeconómico. Así pueden ver cuánto puedes tú aportar mes con mes. Porque es una mensualidad mes con mes. Dice, podemos escoger la zona para comprar o te la asigna LIMBY. Tú la escoges. Tú escoges en dónde quieres. Así fue mi caso. Tú escoges en qué zona quieres vivir. Ahí buscas alguna organización. Y ahí es a donde tienes que estar yendo a las juntas. ¿Cómo fue el trámite? Bueno, ya les platiqué. Yo lo hice de esa manera. Ahora ya es diferente. Les digo, ya creo que todo es de manera virtual. El departamento sí se ubica dentro. ¿Dónde se ubica tu departamento? Va a estar dentro de la Ciudad de México. Les digo que yo tengo mi trabajo aquí. Y yo por nada del mundo dejaría mi trabajo. No me iría a vivir a otros estados. No me iría a vivir. Aquí tengo mi trabajo. Y yo aquí tengo mi familia. Así que no la dejaría. Ni compraría casa. A lo mejor me alcanza para comprar una casa en Tecama, en Pachuca. Pero de nada me serviría porque yo aquí tengo mi trabajo. Ir y venir diario para mí no es opción. Con mis tres hijos, pues no. No es opción. Dice, apenas estamos queriendo tramitar. Uno, ya que vivimos con mis suegros. ¿Ya te lo entregaron? Más o menos de que hiciste el trámite, ¿a cuánto tiempo te lo aprobó? No, ¿en cuánto tiempo me lo entregan? Van cinco años y aún no me entregan. Miren, el departamento, afortunadamente la constructora ya lo terminó. Ya está completamente terminada la obra. Todos los departamentos, los edificios ya están listos. No nos han entregado porque estamos esperando que sea de manera oficial la entrega. Me parece que va a ir el secretario del INVI, algo así un representante del INVI, a la ceremonia y va a ser la entrega de manera pública. Entonces, pues estamos esperando que nos asignen esa fecha que no, todavía no hay para cuándo. Yo espero que a más tardar en unos dos meses más, primero Dios ya nos entreguen el departamento porque ya están listos para ser habitados. Lo único que falta es agendar esa cita para la ceremonia de entrega oficial. También se estuvo parando porque, pues ya saben que se hizo, pues trámites de gobierno que hubo de las votaciones, todo eso que ustedes ya saben. Entonces, el INVI estuvo, digamos, paró, paró la entrega de los departamentos hasta que pasara todo esto. Bueno, ahorita están, estamos esperando la cita que nos, pues sí, que nos entregue la cita para que, yo espero, pongo chonguitos de verdad, para que ya máximo unos dos meses nos entreguen el departamento. O sea que todavía, todavía no. ¿De cuántos metros es el departamento? Bueno, ya les platiqué, 58 metros. Dice, te hubieses aventado por uno de tres recámaras. Pues sí, pero en el predio que yo escogí o que yo decidí inscribirme, ahí son todos los departamentos son de dos recámaras. Y tengo entendido que el INVI solamente hace departamentos de dos recámaras. No estoy muy segura, pero eso es lo que tengo entendido. Entendido, dice, no importa si tiene crédito, si tiene crédito de Infonavit. Si tú ya tienes una casa a tu nombre, el INVI no te puede tramitar a ti un departamento, porque tú ya tienes uno a tu nombre. Si, por ejemplo, lo quieres sacar, pero le quieres poner ese departamento a nombre de tu hijo que ya es mayor de edad, no hay ningún problema porque él no tiene ninguna propiedad. Pero si tú ya tienes una propiedad a tu nombre, el INVI ya no te agrega a este procedimiento. En mi caso, yo no tengo ninguna propiedad. Ya quisiera yo, pero no, no tengo ninguna propiedad a mi nombre. Por eso es que no hubo ningún problema que yo cotizara al Issste, porque pues ese dinero ahí sigue. Con 600 no me alcanza para nada aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues tuve que hacerle así un ahorro para poder tener un departamento. Y bueno, creo que son, dice, hola, y si les entregan las escrituras, ¿tienes cuenta predial de tu departamento o es uno solo para todo el edificio? No, el predial ahorita es de manera general, lo pagamos entre todos, pero las escrituras van a salir a cada departamento, su medidor de luz, su medidor de agua, y el predial es individual. Entonces, pues yo espero que en cuanto termine, obviamente, de pagar, no se entreguen las escrituras, que eso va a tardar bastante tiempo. Que si alguien ha ido recientemente a las oficinas, y bueno, ahí ya le respondieron a la chica. Creo que son las más repetitivas. Dice, compártenos, ¿me podrías decir cómo se realizó el trámite? Ya les platiqué mi experiencia, cómo yo lo realicé. Bien, ¿qué preguntas hacen en el estudio socioeconómico? Ahí te preguntan tus ingresos, en qué laboras, cuánto ganas de manera mensual, quiénes dependen de ti, en cuánto gastas de luz, cuánto gastas de agua, cuánto gastas de alimentación. Preguntas básicas del estudio socioeconómico. Y bueno, creo que es todo. Así que bueno, pues yo estoy muy contenta porque primero Dios, en unos dos meses, les decía, nos van a entregar ya el departamento, gracias a Dios. Yo pido y oro todos los días porque así sea, porque es una meta mía, es algo que me cumplí y que de verdad el día que me entreguen yo creo voy a llorar porque solo yo sé todos los esfuerzos que conllevan el ahorro. Yo lo sé y bueno, pues yo espero que este video les haya resuelto muchísimas dudas. Próximamente les voy a traer videos porque ya voy a empezar a ver más o menos cositas para el departamento, en cuanto al piso, la pintura para las paredes, lámparas, todo eso que me tiene muy contenta y muy emocionada. Y bueno, pues yo espero que este video te haya servido. Si es así, no olvides dejarme un dedito arriba, también un comentario en la parte de aquí abajo. Te mando muchas bendiciones, cuídate muchísimo, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo video. Bye.